¡Venga, cabello! Ya que te fuiste, aventurera Yo te acabo de regresar conmigo Ya no te quiero, quiero ya Y esta flor en el mundo te olvidaré Cuando Dios me va a quedar Nadie te amará Porque está manchado tu corazón No eres el pecado Cuando yo no te voy Cuando Dios me va a quedar Tu corazón, tu corazón, tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!